Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y en el vídeo de hoy te traigo un haul de bisutería ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo súper contenta de estar un día más aquí con vosotros Y si tú eres nuevo y estás pasando de casualidad por este vídeo, te invito a que te quedes Y si te gusta lo que ves, te suscribas aquí en el botoncito rojo para no perderte nada a partir de ahora Y como os decía en este vídeo, os vengo a enseñar unas cositas que me han mandado de la web Silviax Que os dejo por aquí el logo para que lo podáis ver Y bueno, es una web la verdad que personaliza, digamos, tiene tanto pulseras, anillos, colgantes, pendientes, etcétera, etcétera Y personaliza lo que tú quieras ponerte, por ejemplo una pulsera con el nombre o con un número O unos pendientes que mirad, ya me los podéis ver, que esto es una de las cosas que me han mandado Tienen pendientes de letras y yo me pedí el pack con la L de mi nombre y la D de Dani, de mi chico Y la verdad que me parece súper original, me los pedí en tono plateado Sí que es verdad que cuando los vi en la web pensaba que iban a ser más pequeñitos Pero bueno, no me importa que sean así más grandes porque dentro de que son grandes tampoco son enormes Y está muy guay Mi problema es que, pero esto no es problema del pendiente, es problema mío Cuando me hicieron los agujeros de pequeña, este pendiente, lo que es este agujero me lo hicieron muy adentro Entonces, ahora a lo mejor no se aprecia, aunque bueno, podéis ver, claro, la letra digamos está hacia esta dirección Y se nota todavía más Pero cuando me pongo unos pendientes de aro, este pendiente se me queda como muy pegado Y este se me abre hacia afuera porque está más separado Entonces, bueno, cuando me los estaba poniendo me he ido a poner la de aquí Pero me quedaba igual muy pegado y entonces me lo he cambiado Pero ya digo que eso es problema mío Y nada, la verdad que es súper bien porque son de acero, o sea, son de acero inoxidable Y no, yo no suelo tener alergia con los pendientes Pero sí que es verdad que si es un metal así más malucho y tal Sí que me empieza a lo mejor a picar un poco o me duele Pero no es porque sea alergia Y la verdad que con esto los llevo ya puestos desde hace varios días Y súper bien, no me molestan y la verdad que me gustan mucho Vale, pues esto es una de las cosas Os voy a dejar los enlaces abajo, código de descuento Voy a ver si me pueden dar un código de descuento para vosotros Y os lo dejo también por aquí en pantalla por si queréis comprar algo Y luego otra cosa que me han mandado Es, a ver, esto Bueno, esto me tiene encantada Es un anillo pero que en realidad son tres anillos en uno o tres separados, ¿vale? Os voy a enseñar, digamos, lo que es el anillo principal Y luego os enseño los otros dos Que el anillo principal es como un tipo sello Pero es súper bonito Os lo voy a dejar aquí para que lo veáis A ver si están bien las letras Digo, ahora a lo mejor lo veis mal Ahí, así, lo tenía dado la vuelta Yo creo que se puede ver bien en pantalla Como veis es un sello Pero tiene lo que es todo de piedrecitas Y queda súper, súper bonito Yo lo cogí con mis iniciales LDG Grabado en el sello Y viene lo que os digo que es como un tres en uno Cada uno viene en su bolsita Luego vienen dos anillos que son iguales Que es para ponerlo uno a cada lado de este O lo podéis utilizar, pues por ejemplo, así, separado Mirad, aquí, ¿ves? Es todo con circonitas, ¿vale? Y como veis vienen dos Ahí se puede ver Entonces, esto lo podéis utilizar, ya digo, por separado o junto Yo os lo voy a enseñar como queda junto Porque la verdad que queda súper bien Entonces, me pongo este Uy, que lo tiro Me pongo Este Y ahora Bueno, los tiraré todos Encima me vuelvo a poner el otro Y queda, mirad, qué precioso O sea, estoy encantada Con el anillo O sea, mirad cómo es por detrás Y es que queda súper bonito Me lo voy a dejar puesto Porque, claro, ¿sabéis qué pasa? Yo ahora estoy haciendo cuarentena Por los días Como vine de España de vacaciones Pues me toca hacer cuarentena aquí en Reino Unido Y llevo 14 días Bueno, tengo que estar 14 días en casa Hoy es viernes Y llegamos el sábado pasado O sea, todavía no llevo ni una semana Y bueno, hoy ya porque He dicho, tengo que grabar, me voy a maquillar Y ya parece que me veo mejor Pero imaginaros, claro No poder salir ni a comprar el pan Pues estoy casi todo el día Enchándalo en pijama Entonces, pues digo ¿Cómo me voy a poner el anillo Enchándalo en pijama? Y pues bueno, ahora ya me lo voy a dejar puesto Que como hoy me he maquillado Pues me lo voy a dejar Y es que es súper bonito O sea, me encanta Ahí lo podéis ver bien Y luego, otra de las cositas Que me ha mandado Que yo la elegí con El nombre de mi perra Que bueno, los que me seguís de hace tiempo Ya sabéis que no la tengo Pero lo que significaba Para mí, ella Y bueno La verdad que vi este modelo Y dije, es que me lo tengo que pedir Con su nombre Es una pulsera De cadenita, ¿vale? Me la cogí en oro rosa Digamos en el tono oro rosa Y como veis Yo creo que hay A ver si lo puede enfocar bien la cámara Tiene dos alitas A los lados Y justo en el centro Pone el nombre Que, a ver Yo creo que si me lo pongo Lo vais a ver mejor Que el nombre de mi perra es Kiara Y bueno Pues queda súper bonita también A ver Ahí yo creo que se puede ver bien Que tiene las dos alitas Y ya digo En el centro Es el nombre Y podéis elegir El nombre que queráis Yo ya digo Que cogí el de mi perra Pero podéis poner dos nombres Luego tienen anillos Que por ejemplo Con un nombre u otro O en colgante O sea Tienen un montón de modelos A elegir Y los podéis personalizar Como queráis Así que Os invito a que paséis por la web Que le echéis un vistazo Y pues ya me contaréis Si os gusta lo que veis Si os pedís algo Ya digo que yo con este Sobre todo este anillo Estoy encantada Y nada más que contaros En este vídeo Este vídeo va a ser cortito Porque ha sido solo Para enseñaros Lo que son las joyitas Pero bueno Espero que os haya gustado Que si es así Me dejéis Vuestra manita arriba Que ya digo Os dejaré Voy a ver si me dan Un código de descuento Yo creo que sí Espero que sí Para vosotros Para que podáis comprar Las cositas Y los enlaces De lo que yo me he pedido Os lo dejo Abajo en la cajita De información Podéis Ahora que estoy pensando En la web Dentro de que podéis Personalizarlo Luego también Tienen Digamos Diferente calidad Del metal Entonces podéis elegir Podéis elegir Pues eso Oro Oro rosa Plata Lo que queráis Rodio Y pues eso Dependido Porque es verdad Que luego Lo de los metales Hay gente que tiene Alergia y demás Entonces para que Tengáis diferentes posibilidades Y nada más Ahora ya sí que me despido Que espero verte En el próximo vídeo Que te recuerdo Que te suscribas Aquí en el botoncito rojo Que activen la campanita Para que Youtube te avise Cuando vídeo nuevo Te espero sobre todo Por mis redes sociales Instagram y Piker Que bueno en Piker Os subo todos los productos Y novedades Y ofertas Que yo me compro O que veo Cosas que merecen la pena Para que los tengáis Y en Instagram Pues donde hablamos Nos escribimos Nos contamos cosas Y demás Así que nada Que te espero por allí Y ahora sí Te mando un besazo enorme Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!